Para mí esta reunión de cargados ha sido, la verdad es que ha sido importante, ha sido muy importante. Nosotros hemos estado mucho tiempo con un claim que decía recuperar la ilusión. En el fondo a lo mejor había veces que la gente no entendía o no se sabía muy bien para qué. Y ahora yo te diría más que ese claim, ese recuperar la ilusión, casi se ha vuelto hacia adentro. Y es que toda la gente del Ganso, todos los equipos, la gente de tiendas, de central, de córners, todo el mundo, realmente crea en la época que estamos entrando, en el cambio que estamos haciendo y hacia dónde vamos. La verdad que yo creo que son días muy enriquecedores en los que aprendemos una barbaridad de cosas. Recibimos una cantidad de información valiosísima y la verdad que, bueno, también juntarnos con todos los compañeros de distintas comunidades autónomas de España, incluso de los demás países que han venido ya a estar aquí en la reunión de encargados, pues te aporta esa visión un poquito más global. Siempre estamos metidos en nuestro punto de venta y verlo todo desde otra perspectiva creo que aporta. Volvemos a recuperar nuestro ADN que nos hizo empezar esta marca, esta compañía. La volvemos a intentar transmitir a los encargados, que al final son nuestros delegados de gobierno en donde están. Y sobre todo lo importante es recuperar la motivación y la ilusión, recuperar nuestra ilusión. Y la verdad es que yo creo que con las reuniones que hemos tenido, los mensajes que hemos dado, las comidas, la cena, el que puede gustar o no esta marca, pero al menos que sea algo diferente esta compañía, que sea diferente de otras y que la haga especial lo que tratamos aquí. La conversación que tuvimos aquí y la presentación con toda la colección, esta colección de Disney, con el diseñador, tuvimos tantas cosas interesantes que decir. Lo que he encontrado es muy, muy útil, no solo para mí, sino para todos mis colegios y todos los gestores de negocio que estuvieron aquí hoy. Yo creo que vamos a una época muy bonita y que realmente podemos hacer algo grande, pero podemos hacer algo grande si la gente y los equipos están involucrados y creen en esto, sin ellos no es imposible. Entonces creo que esta reunión ha servido para eso, para todos, y me incluyo yo, Álvaro, Alberto, Alejandro, Ricardo, todos, nos demos un empujón y vamos a por ello. ¡Gracias!